Aquí en este espacio, en Fuerte San José y Patricia de Argentina, aterrizando con todo nuestro equipo de la Subsecretaría de Empleo, vamos a estar promoviendo los programas de empleo para la oficina del barrio, inscribiendo para algunas capacitaciones que se van a dictar en este espacio, algunas capacitaciones que son de orientación laboral, y otras que tienen que ver con un paquete de capacitaciones que tenemos para emprendedores, que son cuatro capacitadores distintos, con cuatro temáticas distintas, y que apuntan a brindarle herramientas de fortalecimiento a emprendedores, en este caso del barrio y de la zona, que se puedan congregar aquí a partir de la convocatoria que están haciendo este grupo de vecinos. Bueno, Marcelo, esto seguro que surge de la demanda que hay y de la necesidad de poder lograr estos espacios, ¿no? Sí, en realidad sí, hay una demanda importante de generación de mayores oportunidades, y por suerte hay un muy buen nivel de participación, por lo menos en este barrio, lo han demostrado las mujeres que han recuperado este espacio, que han gestionado este espacio, para poder trabajar para sus vecinos y para los barrios que están alrededor de Rucabueno. Bueno, nosotros simplemente acompañamos con las herramientas que tenemos y con los recursos que tenemos disponibles, pero en realidad hay demanda de presencia del Estado, hay demanda de mayores oportunidades, de propuestas concretas para la inserción laboral, para mejorar la empleabilidad, algunos para incursionar en herramientas, en instrumentos, de autogestivos, sobre emprendimiento, elaboración de productos. Y bueno, por las dos líneas vamos, una por mejorar la empleabilidad, mejorar la calificación laboral, y por otro lado, para generar emprendedores con mayores conocimientos para el desarrollo de sus emprendimientos.